Ustedes solo están trayendo ruido, debates que no afectan en nada, ni para traer soluciones, ni para debates que está esperando la gente en Aragón. Y además lo hacen en aras de una estrategia política que parece que es nueva, que es novedosa, que es moderna. Y esto es más viejo que el senador McCarthy, que hace 6, 60 años ya estaba promoviendo exactamente esto, que es la tradicional caza de brujas de quien no piensa como ustedes. Y efectivamente, prácticamente todas las constituciones de todos los países del mundo recogen en su articulado la defensa de la unidad del país. Pero es que ustedes no están hablando de eso. Ustedes están hablando de prohibir ideas distintas a las suyas. Señorías del PP, señorías de Vox, de Ciudadanos, sean valientes y dejen solo a Vox en este Parlamento. Nosotros no entramos en esta institución por consenso. Entramos por pluralidad política, por democracia y por libertad, que ha costado a mucha gente llegar hasta aquí para que formaciones como la nuestra podamos ser elegidos democráticamente. Y no entramos precisamente para destruir por asalto las instituciones, como usted ha dicho. Entramos para sacar a los ladrones de las instituciones. Para eso nació Podemos y no lo vamos a olvidar. Gracias. 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 Gracias.